Con la aprobación de una ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se busca crear una cultura de responsabilidad ciudadana en materia de transporte y seguridad vial que reduzca accidentes en las vías y agilice el tránsito de vehículos y peatones. Los detalles con Marisol Mendoza. Así lo expresan el autor del proyecto de ley Tobías Crespo y el director de la AMED, General Frener Bello. Y eso va a ayudar también a todo el tema de la seguridad ciudadana, ustedes saben que muchos atracos, muchos robos se hacen en motocicletas, entonces nosotros con eso no solamente establecemos seguridad vial, también contribuimos a la seguridad ciudadana, porque la seguridad vial es una herramienta importante y es un componente de la seguridad ciudadana. Está ilegal, se les retiene temporalmente o se les remueve, porque también en el proyecto se establece que la AMED no puede retener ni siquiera temporalmente las motocicletas, porque está prohibido, el Tribunal Constitucional dio una sentencia. Si la ley en ese proyecto contempla que no pueden llevar niños en los motores, nosotros lo único que hacemos es hacer cumplir la ley. La ley también contempla sanciones a los peatones. Tratar de ver cómo los peatones utilizan de manera correcta las intercesiones, las aceras, se les respeta las aceras a los peatones, pero también hay peatones que provocan accidentes, hay conductores que un peatón le sale de imprevisto, maniobra y choca a otro. ¿Y quién es responsable? El peatón. Y quién paga al conductor, pero también hay pasajeros que cogen vehículos fuera de la ruta y todo lo demás también son sancionados. Es decir, es una ley que lleva a que tengamos una nueva cultura ciudadana. La pieza además integra a los ayuntamientos en la organización del tránsito, especialmente los motoconchos. Marisol Mendoza, Telefuturo.